La Madre Tierra La Madre Tierra derrama una lágrima por última vez Ella llora, sufre y no deja de darnos vida Sus aguas están mugres, sus nubes tristes y sin forma Sus pulmones llenos de humo y sus habitantes en constante conflicto Conflictos creados por una raza en particular Porque la raza humana está tatuada de odio Y enfocada en constantemente sofocar los recursos de la Madre Tierra No se dan cuenta que están aniquilando la fuente que da fruto a la vida Están deshaciendo el círculo del proceso de la existencia orgánica de tu neta Tierra La Madre Tierra La Madre Tierra derrama una lágrima por última vez El Padre Tierra no llora porque tiene un plan Una estrategia para borrar la mugre en las nubes El veneno plástico en los océanos Y la tristeza allá de la mente humana Un hijo El Padre Tierra va a enviar a su hijo a que cambie el mundo Un individuo hecho de humo, sombra, polución y enojo El hijo del Padre Tierra va a nacer ciego Para poder vivir en los ojos de las personas que toca Capaz la cura del dolor humano no es la felicidad adquirida Pero más bien la felicidad maniobrada La Madre Tierra derrama una lágrima por última vez La Madre Tierra La Madre Tierra La Madre Tierra La Madre Tierra Hola, ¿estás aquí? Through the bed Through the bed You are here because you lack happiness They say you can fix that Kindly sit down I hear you hypnotize people Into happiness I simply show what's inside of them How do I do that? How does this work? It works by you realizing That underneath your skin You're just bones and veins Like everyone else You must quiet your mind And breathe And relax 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 Relax, breathe and 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 relax. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wake up! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!